Buenas camaradas, mi nombre es Juan Carlos García Espinosa del Escalafón Personal Construcción con 5 años de antigüedad. Los primeros años de esta lucha fueron duros en los que buscamos cómo subsistir ya que no había trabajo para nosotros. Fueron tiempos difíciles para la familia ya que tuvieron que cambiar sus hábitos de vida que tenían y acoplarnos a lo que se podía día a día. Al participar en esta lucha encontramos gente muy valiosa que sabe trabajar en equipo y buscando un bien común para el regreso al trabajo. Para los liquidados en la comunidad de sus casas y ahora muchos quieren algo por lo que no lucharon. Están pidiendo cosas por los que ellos no han participado y no es justo para todos los que estuvimos en esta gran lucha y seguimos en ella y no vamos a aflojar hasta tener la victoria. La pregunta es ¿Dónde estabas cuando defendimos al Esme? ¡Dónde está esto! CC por Antarctica Films Argentina